Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas y bienvenidos a lo que viene siendo un video en el cual les quiero agradecer por los 8000 suscriptores Más de 8000 suscriptores que me han dado y muchas gracias chicos Ustedes saben que un youtuber no es nada sin sus suscriptores, no es nada la verdad Bueno, intenté hacer un directo, pero prácticamente me salió mal El internet se estaba cayendo y básicamente había mucho laje en el directo Así que dije, al carajo, no voy a poder así Entonces, ¿qué mejor hacer un video especial saludando a todos los que pueda, los que han comentado últimamente todos mis videos? Bueno, no todos, pero sí algunos Así que les voy a mandar saludos, aunque sean muchos, no me importa, pero los voy a saludar ¿Por qué? Porque los aprecio mucho y sin ustedes no soy nada chicos Sin ustedes no soy nada, un youtuber no es nada Sin los que se suscriben y ven sus videos, no son nada chicos Entonces yo me voy a tomar la molestia de saludar a muchísimos, no sé Ahí van los saludos en 3, 2, 1, ya Saludos a Dark Ben, saludos a Tabata, saludos a Andres, saludos a Oaka, Miko Saludos a Brian, saludos a Nacho, saludos a Guillo Garrizo, saludos a Mike, saludos a Sean Gamer 66 Saludos a Lewis, saludos a Lely, saludos a Tsukiba, saludos a Javier, saludos a Kevin, saludos a Red, saludos a José, saludos a Edwin Saludos a Cassandra Saludos a Dylan Saludos a Gato Saludos a Robocop Saludos a Don Saludos a Chava Saludos a Finn Saludos a Luis Saludos a Life is Music Saludos a Ricardo Saludos a César Saludos a Ana Saludos a Sánchez Saludos a Louis Liu Saludos a David Saludos a Ismael Saludos a Xcaster Saludos a Mr.LukasGamer Saludos a CSP Saludos a Isaac Saludos a Gabriel Saludos a Finn del Gameplay Saludos a Ezequiel Saludos a Christian Saludos a JoJo Man Saludos a Ushivo Saludos a Alejandra Saludos a Roman Gamer Saludos a Remplace13 Saludos a Luis Saludos a Troller Saludos a Julian Saludos a MecoGian20 Saludos a Gato Saludos a Alejandra Saludos a Darken ¡Hola Darken! Saludos a Tesey Saludos a Andrés Saludos a Suprem Saludos a Ale Saludos a Fernando Saludos a Los Niños de la Risa Saludos a Miguel Saludos a Foxy Gamer Saludos a Diego Saludos a The Puppet Saludos a Josh Saludos a Max Obert Gamer Saludos a Javi Per Saludos a Ivan Saludos a Alejandro Saludos a Shani Saludos a Brandon Saludos a Vicente Saludos a Eric Saludos a Bae Saludos a Kai Saludos a Tiz Saludos a Emanox Saludos a César Saludos a Rubén Bueno chicos Eso han sido todos los saludos hasta ahora Y bueno Espero les haya gustado este video La verdad Muchas gracias Por todo el apoyo que me dan Cada vez que subo un video Ahí está su like Ahí están sus comentarios Muchas gracias chicos La verdad Los aprecio mucho Todo el apoyo que me dan Dentro de poco No sé si llegaremos a 10.000 suscriptores Y tengo planeado De hacer un gran 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 Especial No un directo Un gran especial Porque los directos me salen Files Epic Files Bueno gracias chicos por todo El apoyo que me han dado Espero les haya gustado este video Y ahí están sus saludos Para los que quieren más saludos Pues dentro de un mes Quizás suba otro video Especialmente nada más para saludos Para saludar a mis suscriptores ¿Ok? Así que nos vemos chicos Yo soy Lobos Mortal Gameplays y más Y hasta el otro video chicos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!